El gobierno nacional es en contra de la política implementada del gobierno nacional en desmedro del 80% de los argentinos y principalmente de los trabajadores, desocupados, de los compañeros jubilados y pensionados. Hay un millón y medio más de pobres en un año y medio de gobierno de Macri, cierran fábrica, hay miles de compañeros que quedaron sin su puesto de trabajo, están cerrando a diario los comercios por la falta de venta. Por eso estamos hoy acá y vamos a seguir estando hasta que le tuerzamos el brazo a esta política de hambre y entrega por parte de Macri y los gobernadores que aplican la misma política. Es muy difícil la situación que están pasando los trabajadores rurales, más por estas inclemencias malas del tiempo que hay. Nuestros trabajadores rurales hoy están perdidos en trabajo, hace más de un mes que la cosecha de citros no está pudiendo empezar. Y el gobierno de la provincia ha decretado emergencia hídrica y agropecuaria, pero de los trabajadores ni siquiera se acordó. Somos parte de esta enorme movilización, de este paro activo que le dicen no al ajuste de Macri y los gobernadores y desde ya denunciamos la represión que el gobierno nacional está desatando contra la clase trabajadora. A diferencia de la burocracia de la CGT que pretende que hoy sea una jornada sin movilización, de reflexión a las casas, nosotros le damos este carácter activo y estamos por un plan de lucha que tenga continuidad.